Es un activo del municipio que no se enajena, no es incomodato, no se vende. Por tal motivo, todos los bienes patrimoniados en el municipio, cuando se utiliza, no tienen por qué pasar, en funciones propias del municipio, no tienen por qué pasar un acuerdo de cabildo. La ciudad de Chihuahua tiene un proyecto de transporte o de movilidad urbana muy importante. Van a utilizar camiones iguales a los que nosotros tenemos, por tal motivo, en la presentación de su proyecto, nos solicitaron tanto el gobierno del estado como el municipio de Chihuahua, cinco vehículos para hacer la presentación, por lo cual no vimos nosotros ningún impedimento para hacerlo, somos ciudades hermanas, somos un estado que consideramos de trabajar de manera coordinada, independientemente, de que estamos trabajando con ellos también de manera coordinada el proyecto semi-masivo de Ciudad Juárez. Hemos recibido un apoyo importante de parte del gobierno del estado y creo que lo menos que pudiéramos hacer es compartir lo que nosotros tenemos como municipio al municipio hermano de Chihuahua. Yo no le veo ningún problema, al contrario, creo que en lugar de andar perdiendo el tiempo en situaciones de este tipo, el municipio tiene cosas mucho más importantes, ustedes son la máxima autoridad de un municipio y creo que deben de enfocar toda su energía y toda su batería a hacer proyectos mucho más importantes para el municipio. Y además quiero decirles que el activo del municipio se incrementa, los camiones nos los regresan con algunas reparaciones, por estar ya tienen alrededor de un año y medio parados, se nos están deteriorando los camiones, no tenían ni batería, nos pusieron las baterías, no gastamos un solo centavo, ellos trajeron sus choferos, trajeron su diésel, inclusive nos echaron a andar los vehículos y yo creo que en lugar de haber tenido baja en el patrimonio, tuvimos una recompensa por el préstamo. Y además, señor presidente, creo que es importante, ya que se toque el tema, tenemos 50 camiones en desuso y yo creo que sería, en lugar de ver por qué nos los llevamos, deberíamos de pensar qué hacemos con los camiones. Nosotros no somos un municipio transportista, nosotros no tuvimos por qué haber comprado camiones y creo que ahí hay una denuncia de parte de los regidores de Acción Nacional de la Administración pasada, creo que es bueno que le den seguimiento a la denuncia de sus compañeros. Y repito, nosotros no somos transportistas, yo creo que deberíamos de buscar qué hacemos con los camiones, a lo mejor es conveniente deshacernos de ellos, señor presidente, y recuperar algo de lo invertido en ese proyecto, porque a final de cuentas, quienes van a poner los camiones en el proyecto son los concesionarios y no el municipio de Juárez. Gracias.